Columnas políticas del miércoles 12 de abril del 2023. Templo Mayor de Reforma. Vaya, vaya, pues tal y como se esperaba, Delfina Gómez ya le está rehuyendo a los debates con Alejandra del Moral en la contienda por el Estado de México. Luego de constantes estira y afloja en los que la priista pedía cinco debates y la morenista los menos posibles, la autoridad electoral mexiquense acordó con ambas coaliciones que serían dos debates. El primero fue programado para el 20 de abril. Pese a eso, el representante de Morena salió con que siempre no, que su candidata ya revisó su agenda y solo puede, si acaso, hasta el viernes 28 de abril. Ah, y únicamente a las 8 de la noche, horario sin duda estratégico para que el debate tenga el menor rating posible. Flaco favor le hacen sus estrategas a la maestra al presentarla como temerosa de confrontar ideas y propuestas y seguramente uno que otro ataque con la candidata aliancista. ¿De plano, Delfina Gómez tiene miedo o por el contrario es que se siente muy confiada? Es pregunta. Confidencial del financiero. Como si no tuvieran pendientes urgentes que resolver en el país, la secretaria general de Morena, la senadora Citlaly Hernández, inició un fuerte activismo para la liberación de Julian Assange, periodista y activista australiano, fundador, editor y portavoz del sitio web Wikileaks. La morenista aseguró que ya tiene la firma de más de 100 diputados y senadores en una carta de respaldo a un pronunciamiento para exigir la libertad de Julian. Y es que, según la senadora, el caso Assange es un motivo que simbra a los militantes del Movimiento Regeneración Nacional por empatizar con su situación y porque hemos sido también víctimas del cerco informativo que por años bloqueó la capacidad de organización y de un avance político en el país. Bajo reserva del Universal Dentro de Morena hay quienes ven muy sospechoso que la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora, haya propuesto suspender la prórroga de la dirigencia nacional de Morena justo cuando hay una fuerte pugna entre las corcholatas presidenciales de ese partido que incluso al interior de esta fuerza política ya califican como una batalla encarnizada. Nos dicen que más de una corcholata ha visto el proyecto de Dona Janine como una oportunidad para intentar apropiarse de este partido y buscar secuestrar el proceso de la encuesta para elegir al candidato presidencial de Morena. ¿Será que alguna de las corcholatas esté cabildeando a favor de que el proyecto de la magistrada Otalora reciba el apoyo de la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral? Si fuera el caso, el término de batalla encarnizada por la candidatura presidencial se quedaría corto, ¿eh? Trascendió de milenio diario Bajita la mano, la Secretaría de Educación Pública le quitó a la Universidad Nacional Autónoma de México 200 millones de pesos del programa de becas de manutención Elisa Acuña fondo que asciende a 400 millones y que en años pasados aportaban a partes iguales la dependencia que comanda Leticia Ramírez y la máxima casa de estudios Ante el recorte y las protestas de los afectados será la institución encabezada por el rector Enrique Graue y Fundación UNAM las que pongan el total de recursos para sostener este beneficio a 110 mil alumnos Estas fueron las columnas políticas de hoy